No desatender esas recomendaciones y a propósito, estuvimos en uno de los puntos en donde el río Cauca ha llegado a sus niveles más bajos en el sur del Valle, Dayana. Sí señor, el fenómeno del Niño lo ha afectado dramáticamente y la situación perjudica a los areneros que derivan su sustento de este afluente. Este es el panorama que hoy se observa del río Cauca, su paso por el puente Guillermo León, Valencia. La vegetación ha crecido por donde hace algunos meses era territorio del afluente. Aquí en el puente Guillermo León, Valencia, el nivel del río Cauca está en un metro con 20, cuando el nivel máximo histórico ha sido de 4.60. Las autoridades ambientales mantienen la alerta, pues se espera que el fenómeno del Niño pueda extenderse hasta junio. Los areneros de la zona también se han visto afectados por el bajo nivel. El río ha crecido, baja material. Y así mermo no baja material. La CB se asegura que este no es el único punto crítico del río. En Juanchito está alrededor del 32, 35% del caudal promedio histórico de enero. O sea, están pasando 90 metros cúbicos por segundo, que deberían de pasar alrededor de 170, 180 metros cúbicos por segundo para este mes. Media Canoa está en el 17%, La Vitoria en el 18% y Anacaro, que es en Májana del Norte, está alrededor del 15%. Y que el intenso calor continuará. Lo que nos espera para febrero y marzo van a ser las mismas condiciones que se han presentado en diciembre, que son bastante secas. Lo que se ha presentado hasta ahora a principios de enero, que también por lo regular han sido muy secas.